¿Cómo están? Les saluda Gio Carreño. Quería conversar con ustedes o dedicarme, dirigirme a ustedes para aclarar algunos puntos importantes que se han estado hablando sobre mi persona con respecto a la separación del grupo Aysensi. En primer lugar, quiero indicarles que yo no soy ningún tipo de persona sobrada, ni mucho menos arrogante, ni tampoco pido que me rueguen porque no vivo de eso, no me gusta ser así y tampoco busco eso. Yo si me retiré de este grupo y lo dije de una manera sutil en mi Facebook el día de ayer fue porque he tenido contratiempos y problemas con el carácter del señor, que era mi compañero, no voy a decir su nombre, que era mi compañero de grupo. No era la primera vez que me sentía ninguneada, ni la primera vez que me trataba mal o me gritaba, creo que él está acostumbrado a tratar de hacer las personas y ya me lo dijo en una oportunidad, él ha sido criado así, pero bueno, yo pienso que el respeto siempre hay que mantenerlo y hay que saber respetar a los demás y saber dirigirse ante ellos. Jamás dije, y quiero que ustedes por favor me lo digan o busquen las pruebas, donde yo haya dicho de que no voy a seguir trabajando cantando como Alexia o como Alexia en sí solo por el hecho de cantar el rock. Otra cosa es que yo haya dicho en mi Facebook de una manera cordial, agradeciendo a todos ustedes sus felicitaciones desde que salimos en el casting, diciéndome que sí me parezco al artista cuando en realidad yo soy consciente de que no, de que me falta mucho todavía para lograr el timbre y que agradezco mucho sus aplausos y sus felicitaciones, pero que hay que ser consciente de que todavía hay que aprender. Pero jamás, jamás dije que no, que no podía, que no iba a hacerlo, que no quería, nunca dije eso. Segundo, bueno, el señor alega en uno de los videos que ha publicado en su muro, en su Facebook, de que yo soy una persona problemática y que hace mucho tiempo mandé a la tu al señor Ricardo Morán. Bueno, yo creo que él vive todavía frustrada con ese problema que ya pasó hace muchos años, que algo que fue grabado, que yo dije fuera del programa, nunca lo dije en vivo, fue fuera del programa, fuera de cámaras y bueno, ya sí me sacaron en cámaras o lo editaron y es otra cosa pasada, el programa y la producción y yo estamos muy bien, si no fuera así no nos dejarían pisar, no me dejarían ni siquiera pisar en un momento el canal. Eso sí se los puedo asegurar. Cuando al programa yo soy no le gusta a alguien, simplemente te vetan y no te dejan entrar al programa. Entonces, por lo tanto, yo pienso que el señor está hablando de frustraciones pasadas que no le corresponden porque yo a él no le he hecho daño con esto, si al programa no le molesta, ¿por qué a él? ¿Correcto? Una cosa es tener carácter, también quiero declarar, y otra cosa es faltar al respeto. Yo puedo tener carácter como para poder evitar que alguien me grite, me trate mal, me ningune, etc. Pero no por eso voy a faltar al respeto, ni con palabras humillantes, ni con ninguneos, ni denigraciones. Creo que el señor solo se hace ver como es él y creo que solamente está con la gente que lo apoya y si no lo apoyas o estás de desacuerdo, te bloquea. Porque a mí me bloqueó, ha bloqueado a muchos seguidores míos. Yo me entero, lamentablemente, porque muchos amigos míos me mandan pantallazos, me postean todo lo que el señor está haciendo y diciendo de mí. No me mortifica porque gracias a Dios tengo el apoyo de todos ustedes y tengo la conciencia limpia. Yo sé que el tiempo me va a dar la razón, porque lo que él dice y fundamenta que soy problemática, bueno, si soy una persona problemática, ¿qué cosa quiere trabajar conmigo, cierto? Si dice que prefería Dolores, que muestre la prueba contundente, alguna vez una foto donde yo diga que quiero cantar rock y solamente hacer Dolores. Y bueno, que también por ahí dice que yo no canto nada y no soy inglés, y yo recuerdo claramente que él en el programa Yo Soy dice que estuvo buscando a la persona que cantara inglés. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo pienso de que, antes de sacar conclusiones, les pido a ustedes que siempre averiguen un poco y analicen la situación. Nunca es bueno ver solamente por un lado del asunto o un lado de la balanza, como se dice, ¿no? Siempre es bueno analizar por ambas partes. Y bueno, pues que a él le vaya bien. Yo seguiré en lo que a mí me gusta, que es cantar. Y si yo canto salsa, pues cantaré salsa. Si mañana me hacen cantar cumbia y me gusta cantar la cumbia, pues la cantaré. Ahora me gusta el tecno, me gusta el eurodance. Y si al señor no le gusta que yo continúe trabajando como Alexia, pues él no lo va a decidir. Lo va a decidir el público. Yo solamente me decido por el público. No por lo que él pueda decir, hasta incluso por lo que yo pueda pensar y decir. Porque si yo me voy a hacer algo que al público no le gusta, pues definitivamente ahí queda, ¿no? Ustedes son los que deciden. Yo agradezco mucho, de verdad, poder conocerlos. Habrá tenido la oportunidad de cantar en estos conciertos en Arequipa la última vez. Estos últimos discos también que he tenido conciertos. Y de verdad, gratificante para mí cantar la música eurodance. Creo que aquí en mi casa ya todos son tecneros eurodance corazón al 100%. Estoy aprendiendo todavía mucho de esto. Y le agradecería de verdad su apoyo si están conmigo. Y si tienen alguna duda, pregunta, pues simplemente háganmela. Yo se las voy a responder. Yo se las voy a responder. No tengo nada que ocultar, como les vuelvo a decir. Y bueno, que siga la música, el eurodance, que siga el rock, que siga Alexia, que siga Dolores. Y que siga todo lo que el público quiera. Mil disculpas a todos ustedes por las confusiones y los malos entendidos. Yo particularmente no he publicado absolutamente nada malo de nadie en mi Facebook. Porque no soy partidaria de eso. No me agrada. Y pienso que el tiempo solamente va a seguir su curso y ahí se van a dar a conocer las cosas. Con todo respeto me dirijo a ustedes. Y bueno, solamente quedo de ustedes. Y gracias. Y que vengan las preguntas y sus consultas. Que muy discretamente y apropiadamente les voy a contestar. Gracias.